Hola, hola amigas y amigas, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui. Por si es primera vez que pasas por mi canal, es un canal variado, es como un popurrí, de todo un poco. Muy inspirado en las personas mayores de los cincuenta y tanto, o sea, de los cincuentonas como yo. Pero espérate un momentico, no te me vayas si eres jovencita y jovencito, porque así vas a aprender muchas cosas para cuando tengas esta edad, vas a comprender que todo lo que aprendiste lo vas a poner en práctica para hacer una mujer o un hombre cincuentonas, cincuentón, feliz y saber que simplemente la vida continúa. Y hoy les tengo una mascarilla de plátano. Sí, muchas personas no saben que el plátano así verde con la cáscara es súper bueno para la piel y para el cabello. Pero hoy la mascarilla es para la piel, para la cara, para el cuerpo y para las varices. Esta mascarilla que les traigo es súper, súper buena para tener una piel bonita. Ya ustedes saben que a mí me gustan muchísimo las mascarillas porque pienso que así como nosotros nos alimentamos interiormente y comemos saludable, por eso nos sentimos bien, la piel le pasa lo mismo. Tenemos que alimentarla todos los días porque así se va manteniendo bonita y joven. Por eso es que muchas personas me preguntan, Egi, son muchas las mascarillas, no me da tiempo hacerlas todas, anótalas. Yo tengo una suscriptora que me dijo que ella anota todas las mascarillas con todos los ingredientes y los tiene ahí. Eso es muy bueno porque es como un libro de recetas de comida. Que un día hacemos arroz y frijoles, otro día hacemos tortillas, otro día hacemos tamales. Pues así simplemente es la piel de la mujer y los caballeros. Así que hoy vamos a hacer esta mascarilla. Lo único que van a necesitar son tres ingredientes. Un plátano así grande verde con la cáscara. Vamos a utilizar tres huevos porque vamos a utilizar la clara del huevo y la cáscara del huevo. Y vamos a necesitar una taza de piña. Así que vamos a cortar la piña y vamos a poner una taza. Esto es lo único que vamos a necesitar. Entonces vamos a preparar nuestra mascarilla. Pero antes quiero darle las gracias a todas las suscriptoras y todos los suscriptores nuevos que han entrado a nuestra familia y a nuestra casita. Gracias y yo estoy súper contenta de que mi familia siga creciendo. Ustedes para mí son muy importantes y ustedes lo saben. Siempre tratando de dejarle un video bonito y que ustedes se sientan bien. Pero lo más que me gusta que ustedes me abren la puerta de su casa, me abren su corazón. Y somos esas amigas que hablamos todos los días un poquito. Si estás apurada o estás trabajando, ponle pausa al video y nos vemos más tarde. Así que vamos a preparar la mascarilla de plátano. Y antes de empezar a hacer la mascarilla, quiero saber que siempre todo tiene una etiqueta y los plátanos vienen hoy con esta etiqueta que son preparados en Guatemala. Les mando muchos besitos a todo el país de Guatemala. Muchas bendiciones a todas mis suscriptoras y suscriptores de Guatemala. Que Dios los bendiga. Y muchas felicitaciones, muchas bendiciones a todas las personas del campo. Todas las personas que trabajan bien duro con frutas y vegetales, bajo sol, bajo lluvia, con pocos salarios, pero ayudando a su familia y gente de bien y de trabajo. Así que a todas las personas que trabajan en el campo para nosotros ir a comprar las frutas y los vegetales, mis respetos, mis felicitaciones y que Dios les dé mucha vida y mucha salud para seguir trabajando para llevar el pan cada día a su familia. Muchos besitos y cada vez que compren las cosas, valoren de dónde vienen y valoren el trabajo que otras personas hacen bien duro para nosotros simplemente ir a una tienda y comprarlo. Así que ahora sí nos vamos a hacer nuestra receta. Lo primero que hago es cortar en pedacitos bien pequeñitos el plátano y la cáscara del plátano también la corto bien chiquitico. Quería decirle que la punta y el final del plátano, como ustedes ven aquí, nunca la boten. Yo la pico así, chiquitico, porque de todas las frutas y los vegetales es muy importante la puntica y el final de la fruta o el vegetal que vamos a cocinar. Esta la voy a cortar ahora y lo vamos a poner a hervir por 10 minutos, sin sal, sin nada, solamente con agua. Y así ya están hirviendo los plátanos por 10 minutos. Ya aquí tenemos el plátano hervido y ya le quité toda el agua. Pero muy importante, cuando ustedes cuelen el plátano, sacarle el agua, guarden de esa agua donde hirvieron el plátano en una taza. Porque cuando estemos en la licuadora poniendo todos los ingredientes, si queda demasiado duro, que no va a ser así, pero vamos a prevenir, vamos a tener el agua donde ablandamos el plátano y vamos a poderle poner un poquitico. El plátano no debe estar demasiado maduro. El plátano debe estar verde. Sé que me van a preguntar si es plátano verde o es plátano maduro. El plátano tiene que ser verde, porque lo vamos a hervir 10 minutos y se va a poner suavecito y lo vamos a poner en la licuadora. Aquí ya tengo separadas las 3 claras de huevo y les dije que íbamos a utilizar también la cáscara. La cáscara simplemente le vamos a hacer así y la vamos a aplastar con nuestras manitos hasta volverla bien chiquitica. Y entonces vamos a batir las 3 claras de huevo y de esta forma vamos a poner la cáscara. Porque de todas formas la vamos a unir en la licuadora con los demás ingredientes y se va a poner más chiquitica. Así que ahora voy a batir las claras de huevo para ponerla en la licuadora. En la licuadora ya puse el plátano hervido picado en pedacito y las cáscaras del plátano también. Puse la taza de piña picadita y puse ahora las 3 claras de huevo batidas con las 3 cáscaras picaditas. Ahora la voy a poner en la licuadora. Recuerden lo que les dije que siempre que hiervan el plátano guarden de esa misma agua donde lo hirvieron una taza por si necesitan ablandar un poquito cuando lo estén licuando. Y esta es la consistencia que tiene que quedar la mascarilla. Es muy importante que guarden una taza del agua donde hirvieron el plátano porque esta nos va a servir para cuando esté en la licuadora los ingredientes ir poniendo poquito a poco esa agua para que quede esta consistencia. Y aquí ya tenemos hecha nuestra mascarilla de plátano. Espero que les guste y ustedes verán que linda se le va a poner su cara, su cutis y la piel de su cuerpo. Además es súper buena para no tener celulitis, para evitarla, para disminuirla y también mujeres para las varices de la pierna muy muy buena. Les recomiendo hagan esta mascarilla y la cantidad que le puse hoy les da suficiente para la cara, para el cuerpo. Van a masajear bien con esta mascarilla y se la van a dejar por una hora. Después van a ir al baño y se van a bañar con agua tibiecita y después con agua bien fría. Esta mascarilla es para la cara y para todas las partes del cuerpo exteriormente. Así que en los senos, en todo, en todo el cuerpo la pueden usar. Recuerda que para tener unos senos firmes tenemos también que hacernos estas mascarillas. Y muy importante, cada vez que te bañes, el último chorrito de agua, póntelo de frente con los senos bien aguantaditos hacia arriba en agua bien fría. Sé que algunas veces da como ese sustico, pero ahí está el secretico. Cuando te da ese sustico del frío, los senos se ponen siempre firmes y en el lugar que tienen que estar. Esta mascarilla me emociona muchísimo hacerla porque yo la hago hace muchísimo tiempo. Muchas personas me dicen como a mi edad puedo tener una piel limpia, una piel sana. Son las cosas que yo estoy compartiendo con ustedes. Ya es hora, ya es tiempo de compartir mi secreto para que ustedes también, jovencita, empiecen a cuidarse y a tener una piel bonita. Y las señoras que me ven, nunca es tarde. Recuerda lo que yo siempre les digo, las mujeres no tenemos tiempo de vencimiento. Todas somos lindas, bellas y preciosas. Y con esta mascarilla nos vamos a poner todavía más bonita. Miren la cantidad bastante que da. Recuerda antes de empezar a hacer la mascarilla, quiero decirles a ustedes que cuando hiervan el plátano por 10 minutos y les saquen el agua, no boten el agua. El agua necesita más o menos una taza. Guarden una taza y media de esa misma agua calientica porque cuando ponen todos los ingredientes en la batidora, en la licuadora, le tienen que echar un poquito de agua para que se forme esta pasta así, que es lo que vamos a necesitar. Si no tienes batidora, si no tienes licuadora, no importa. Ustedes saben que en el canal de la X siempre hay otra opción. Con un tenedor vas a aplastar la cáscara y el plátano hasta tenerlo como un puré. Bate las claras de huevo y la cáscara pícala bien chiquitica y después con un rodillo le pasas para que se ponga como en polvo y la piña también la aplastas bien hasta volverla como un puré. Esta es una receta muy fácil de hacer que todas las podemos tener y te va a dejar la piel muy bonita. ¿Cuántas veces la puedo hacer, Eggy? Las veces que tú quieras a la semana porque simplemente esto es un beneficio que le vas a dar a tu piel, a tu cuerpo, que es tu ejemplo. Pues vamos a empezar a poner la mascarilla. Yo la voy a separar en dos partes, pero ahora voy a cogerla así en la mano y les aconsejo que las hagan sin ropa porque ustedes van a estar solitas haciéndolo. Así que ponte en un lugar tranquilita, pon una musiquita, ponte un turbante, un pañuelo, una cinta, un papel, recoge todo tu cabello así hacia atrás, quítate toda tu ropa. Yo te aconsejo que te des un baño primero con agua tibia o calientica para que los poros se abran y te aconsejo que te quites todo, todo el maquillaje como que yo estoy ahora. Coja tu mascarilla y empieces por la cara a untártela así. Recuerda de lo que siempre la Eggy les dice que todos los movimientos tienen que ser circulares, de abajo arriba y de adentro afuera. Estas tres cosas no las olvides nunca. Todos los masajes son de abajo arriba, de adentro afuera y de abajo hacia arriba. Creo que los repetí dos veces, pero todavía mejor. De abajo hacia arriba, de adentro afuera. Así que así vamos a darnos en el cuello. No olviden las orejas porque muchas personas olvidan que las orejas también tenemos que cuidarlas con mascarilla porque a pasar los años las orejas se van poniendo bien finiticas. Yo no sé por qué, pero van poniéndose bien delgaditas las orejas y se ponen más grandecitas con los años. Eso sí es. Entonces vamos a darnos masaje también en las orejitas de esta manera. No me quité los aretes, disculpen. Y vamos a darle en esta puntita de aquí de la oreja. Disculpen que no me quité los aretes. Y tengo tres huequitos. Me voy a demorar mucho si me los quito ahora. Pero no se pongan ninguna prenda cuando se vayan a hacer esta mascarilla. En el cuello de esta forma. Se siente olorosa por la piña. La piña es muy, muy buena para nuestra piel. Si eres alérgica a la piña, entonces no le pongas piña. Le puedes poner un poquito de miel. Más o menos cinco cucharadas de miel si eres alérgica a la piña. En los lados de la boca. Vamos a masajear bien de adentro a afuera. Subir aquí y en la frente. Recuerden las orejitas para que no se les pongan fea. El cuello. Y entonces vamos a pasar por todo, todo nuestro cuerpo. Recuerden los brazos. Así, dense bien duro así aquí abajo para que esté blanquito y lisa nuestra piel. Cuando digo blanquita, quiero decir libre de manchas. Esta es una mascarilla para todo tipo de piel. Recuerden también ponerse debajo de los brazos para mantenerlos bonitos. Muchas mujeres se descuidan de la parte de abajo del brazo y se pone muy fea, se pone oscura. Y el cuello también se pone oscuro si no lo cuidamos. Vamos a masajear nuestro seno con esta mascarilla, dando movimientos circulares y llevando el seno arriba. O sea, de esta forma así y vamos a subir nuestro seno, vamos a aguantar unos segunditos y vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 10 repeticiones así en movimientos circulares y subir nuestro seno, aguantar y volver a masajear circularmente. De ahí vamos a pasar a todo nuestro cuerpo abajo, al estómago, al pecho, la barriguita, los muslos muy importantes que no estén flácidos. Porque muchas veces los muslos ya sean delgados o más gruesos, se ponen en el centro como caído. No sé si ustedes han visto que algunas veces las mujeres en la playa o con chores, se ponen los, en pesar del muslo, de la parte de adentro, muy flácida. Esta mascarilla es súper buena para eso. Coge el muslo, te pones un poco así en la mano y date masaje en todo el muslo, de arriba abajo y de abajo arriba. Y en esa parte entre los muslos que se pone algunas veces un poquito más oscurita y muy flácida, vas a masajearte de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba y después de arriba abajo. Mucho, más o menos, 25 en cada parte porque esa parte es más dura de corregir. Y después vas a ir a las piernas, a los pies y le dices a tu pareja, a tu hija, a cualquier familiar que te la pase por la espalda. Si no tienes a nadie, siempre yo les digo que tenemos que buscar una solución. Si estás solita en casa, pon un plástico en el piso, pones un poco de esta mascarilla y te pones boca arriba de la mascarilla. Te mueves y así te queda toda la parte de los glúteos y la espalda. Así que no hay pretexto para no hacer las cosas cuando queremos hacerlas. Y siempre la Egi te dice las opciones que son más fáciles para ti. Acuérdate, si no tienes nadie que te dé masaje atrás, no hay ningún problema. Pones un plástico, pones unos papeles, pones lo que tú quieras que tengas en casa. Pones un poco de la mascarilla y te pones arriba de ella y así te mueves un poquito y va a quedar la mascarilla. Esta mascarilla la vamos a dejar por una hora. Si quieres tenerla más tiempo, lo que estás haciendo otra cosa, como estás desnudita, solita en la casa, no importa. La puedes dejar. Pongan una musiquita, relájense, no hagan muchos gestos de sonrisa o brava con esta mascarilla para que funcione y trabajen. Esta mascarilla es tan rica que cuando ustedes la usen se van a acordar de mí. Además, la que te quede, que queda muchísima, guárdala en el frío. Entre más fría, todavía mejor. Yo pienso que te va a dar casi para 10 veces. Así que con un plátano verde, 3 huevos y una taza de piña, vas a tener una mascarilla para cara y cuerpo en tu casa para muchísimos días. Te vas a ahorrar dinero de ir a un spa, de comprar otras cremas y vas a estar con una piel preciosa. Y eso es de lo que se trata el canal de la EGGI. De decirle a todas las mujeres del mundo que son lindas, bellas y preciosas. Pero que también nos podemos seguir cuidando en el transcurso de la vida con más dinero o menos dinero. Esta es la opción que tiene mi canal. Que trato siempre que todas las mujeres estén al alcance de ustedes. Las cosas que yo quiero compartir. Yo siempre digo que yo me compro muchas cosas y también las comparto con ustedes. Pero hago muchísimas recetas caseras porque son las que a mí me gustan. Las que a mí me han funcionado y las comparto con ustedes. Esta mascarilla es muy, muy buena. Pone la piel firme, la piel limpia de granos. Porque el plátano es muy bueno para espirillas, para granos, para arrugas. Tiene muchísimas, un sinfín de beneficios. Que yo haría este video larguísimo explicando igual que la piña, igual que el huevo. Así que vamos a hacer esta mascarilla para seguir siendo lindas, bellas y preciosas. Y este cuerpecito cada día se ponga más lindo. Y digan por la calle, esa señora tiene su edad. Pero mira que linda piel tiene. Y ponernos escotes y ponernos todo. Recuerda que tu cuerpo es tu templo. Tú tienes que cuidarlo. Y tú tienes que estar orgulloso de ese cuerpo que es el tuyo. El único que vas a tener en esta vida. Y no tienes otra opción de amarte así. Porque si no te quieres, no te amas, no te cuidas, no disfrutas tu cuerpo. Vas a perder tu vida en nada. Así que vamos a estar contentas. Seamos delgaditas, gorditas, altas, bajitas, morenas, rubias. Como sea, sácale partido a lo que tú tienes. Porque muchas mujeres piensan que son feas. Y a lo mejor tienes algo por ahí muy lindo que ya quisieran muchas tenerla. Así que párate delante del espejo y de arriba abajo. Sácale provecho a esas cositas que tú tienes en tu cuerpo. Que sabe que son bonitas. Si tienes los senos pequeños y tienes los glúteos grandes. O otras cinturitas o lo que sea. Le sacas provecho a esas cosas. Y si tienes los senos grandes pero no tienes muchos glúteos. Pues ya sabes a ponerte escotes bonitos. Y con esta mascarilla se te va a ver la piel preciosa. Así que todas podemos ser lindas, bellas y preciosas. Y para esas mujeres que ya pasaron los cincuenta y tantos como yo. Vamos a seguir siendo mujeres sexys, sensuales, bonitas y por qué no. Bueno, ya dejo este video. Pero ustedes saben que a mí me gusta siempre decirle algo que ustedes se sientan bien. Algo espiritual. Y lo de hoy es. No hagas caso a nada. Siga adelante con tus sueños. Vive tu vida. Créete tú que eres linda, bella y preciosa. Algunas veces caemos mal cuando tenemos la autoestima allá muy arriba. Y nos creemos esas divas y esas mujeres lindas. Pero bueno, nacimos así. Nacimos lindas y vamos a morir lindas, bellas y preciosas. Porque si estás en el canal de la EGIE, eso eres. Una mujer preciosa, linda y bella. Y recuerda lo que yo siempre les digo. Cuando se arreglen y vayan a la calle, ustedes caminen derechitas, lindas, bellas y preciosas. Y no ha nacido una mujer más linda que tú. Así que vamos a cuidarnos nuestra piel para enseñar nuestro cuerpecito así bonito. Y que nos digan bella, linda y preciosa. Muchas gracias por estar en mi canal. Muchas gracias, amigas, por abrirme la puerta. Siempre estoy en contacto con ustedes todos los días. Así que nos vemos mañana en otro ratico. Pasen un día lindo, una noche preciosa según estés viendo mi video. Recuerda, no te vayas sin suscribirte. Y dile a tu amiga, a tu compañera de trabajo o a ese familiar que no sabe de la EGIE. Que se una a nuestro canal para que sea también una mujer linda, bella y preciosa. Y no ha nacido otra mujer más linda que nosotros. Así que muchos besitos. Las quiero, los quiero. Hasta mañana el próximo video. Las quiero. Las quiero.